Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Indicadores de los Cambios Climáticos En este programa presentamos al compañero René García Villanueva Promotor Campesino de la Comunidad del Jagüey, Municipio de Chilapa, Guerrero Quien nos habla de los cambios climáticos que se notan en los tiempos de lluvias y en las secas Todos hablan de esos cambios que han vivido y que han observado durante mucho tiempo Hablan de lluvias más abundantes, que era más despacio Pero que pues entraban al suelo con más facilidad y ahora son lluvias fuertes que solo llueve y se escurre todo Y antes no, eran de Tlapayaucles que se les decía Tlapayaucles Entonces ahorita en la fecha a la que vamos ha llovido muy poco Los manantiales con muy poca agua y muchas diferencias Pero que se ha estado observando en estos últimos años Anteriormente había temporadas que se sentía un poco más en frío Ahora ya no Muchas cosas se han ido observando de acuerdo a eso Porque en los meses de abril, mayo, los calores han aumentado mucho Mucho Anteriormente no Y ahora sí Y ha habido esos cambios Se han ido observando La gente dice no Pues que está haciendo un buen de calor ahora, ¿no? Y antes no Sí, siempre ha habido cambios Depende a la cantidad de lluvia que cae en los temporales A veces los temporales se van mucho más antes Y eso hace que los manantiales y aguajes Ya en temporadas de abril, mayo Disminuyan mucho su cantidad Y a veces la temporada de lluvia se alarga un poco más A veces hasta noviembre, octubre, noviembre Y es cuando hay más cantidad de agua Y también va a depender de que a veces de Como decimos una vez de la cantidad de huracanes, ¿no? Porque a veces hay huracanes que dejan mucha humedad Y a veces que no hay tantos O no llueve tanto Y los manantiales, pues, abril, mayo Ya se ven, ¿no? Son capacidad muy baja, ¿no? También han observado cambios en la floración de los árboles Y en algunas aves que ya no llegan O llegan en otros momentos Hay muchos indicadores que dicen que esto ya cambió Y se debe a eso Ya no, que decimos ya no Las plantas ya no Árboles ya no florean cuando deberían de hacerlo Los animales o aves o animales que se escuchaban en ciertas temporadas Ya no se escuchan o ya no llegan Los animales que emigran Por ejemplo, tenemos el caso de algunas aves Que en ciertas temporadas que en ciertas temporadas se escuchaban Las cabrillas que le decíamos Que eran aves pequeñas que llegaban en manadas Y ahora ya no vienen Ya no vienen Ya no vienen Y otra ave que se escuchaba en ciertas ocasiones que decíamos No, pues ya estos días ya va a llegar, ya va a cantar Y ahora no viene, ya no llega ¿Cómo se llama eso? No llega demasiado tarde Y el cli-clich, ¿qué le decimos? ¿Cli-clich? Que bonito nombre, así es de cantar, ¿no? Sí Es una ave que... Es una ave solitaria que... Que llega, pero que luego se escucha, ¿no? Cuando ya llegó Porque es un poco grande y entonces se escucha, ¿no? Que ya anda en la zona Pero a veces ya no viene, no llega Hace mucho que deja de ir No Ha ido cambiando O a veces llega muy demasiado tarde Porque siempre la gente decía En tales fechas ya llegó Saliendo la temporada de lluvias Llegaba y cantaba Y ahora ya llega mucho más después Y a veces solo por un tiempo pequeño y se va Y la diferencia De los indicadores que nos indicaban, ¿no? ¿Cuándo era tal fecha? ¿O qué? ¿O qué se iba a hacer en tales fechas? Más o menos Ahora ya no Y mucho ha cambiado Por ejemplo Mucho hablan de los mangos, ¿no? Que eso había solo temporada Donde debería de florear Y ahora ya no Ahora en la temporada de lluvias Cuando ya no debería de florear Porque ya se pasó la temporada Hay mangos que están floreando Y eso también es indicador Porque dicen que Que si los árboles están haciendo esto Van a ser una temporada de lluvias Muy, pues, diferentes Con muchos cambios Que puede que llueva mucho Que no llueva René También nos habló del concepto de resiliencia En lo que yo pienso Se refiere a que A que nosotros debemos adaptarnos A ese cambio que se está viviendo A ese calentamiento global A ese cambio climático Es como nosotros Vamos a resistir A estos procesos Y vamos a ir buscando Pues Alternativas, ¿no? De que ¿Qué es lo que podemos hacer? Para que Estos cambios Vayamos junto con estos cambios No nos perjudiquen Mucho Sino que al contrario Es como Resistir a estos cambios Pero Pues Resistir Pero de forma De De ir viéndolo Junto con Con estos cambios Es como decir Caminar juntos Pero en este caso Pues es Ir observando Cómo va el tiempo Y nosotros Ir haciendo Cosas Este En las comunidades O mismo En la agricultura ¿No? De que Eso no puede parar Este Estas actividades ¿No? En las comunidades Debemos de buscar Esas alternativas O estrategias Para Para De alguna De alguna Forma Pues Este Mitigar Ese Ese proceso Ese cambio Pues estas son Algunas reflexiones Y observaciones Del joven René García Producción Del grupo De estudios Ambientales Del campo Y de la ciudad Radioeducación Gracias por ver el video.